¡Suscríbete al canal! Por ejemplo tenemos que ver el caso de Gretel Valdés, después de haberse separado por dos semanas de su hijo Santino, por el aislamiento que estamos viviendo a causa del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, ahora es ella quien acaba de anunciar que dio positivo. Así como lo pudieron informar en el programa El Gordo y la Flaca, Gretel Valdés publicó un video en su cuenta de Instagram. Esto sucede después de que hace algunas semanas, el que era como su padre, el actor Guillermo Smith, perdiera la vida. Con un notable gesto de dolor y malestar, Gretel Valdés confirmó que lamentablemente se había contagiado de este padecimiento. Ella aseguró que estaba siguiendo el protocolo para poder salir rápido de esta situación. Situación, así que cuídense. Bajen la guardia, que se sigan cuidando. Lamentablemente me contagié de COVID. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación. Así que cuídense. Pero obviamente no todo son malas noticias. La protagonista de Médicos Línea de Vida se mostró bastante feliz con la nominación que tuvo en los premios TV y novelas de este fin de semana, donde obviamente estuvo presente pero de manera virtual. De hecho, ella ganó el premio en la categoría de favoritos del público, como la villana más guapa. Tal y como la misma Gretel Valdés explicó en sus historias, ahora le toca recobrar fuerzas y cuidarse muchísimo. En este video, ella le recomendó al público en general que no bajáramos la guardia y que siguiéramos todos los protocolos de salud. Principalmente que nos sigamos cuidando. Poco a poco hemos visto cómo el semáforo va cambiando en diferentes estados del país. Las actividades también se han estado reanudando. Pero si de verdad tú no tienes la necesidad urgente de salir, no lo hagas. De igual manera, hace poco Gretel Valdés había mencionado que su tío Guillermo Smith, a quien consideraba y amaba como un padre, había perdido la vida pero que una de las cosas más complicadas que todavía le quedaron a ella, al igual que a su familia, es que no cuentan con el recurso económico para pagar la deuda millonaria que tienen con el hospital. Por lo cual, a través de redes sociales, ha estado pidiéndole ayuda a sus fanáticos y colegas. Meses atrás, también Gretel Valdés, lamentablemente, había confesado que su esposo Leo Clark se encontraba varado en Suiza. Esto debido a unos problemas que tuvo, debido a que él y una expareja suya habían hecho negocios truculentos por ahí. Una de las cosas que en redes sociales Gretel Valdés no ha mencionado, es que si su hijo Santino, producto de su relación con Pato Borghetti, también dio positivo a este padecimiento. Hasta este momento, la actriz Gretel Valdés no ha dado más detalles al respecto. Ella no ha platicado qué síntomas ha tenido, o de dónde probablemente pudo haber obtenido este padecimiento. Ojalá que pronto la actriz nos dé más detalles, principalmente para que todas las personas podamos ver. Ahora sí, como quien dice en lo que no debemos de hacer. Mientras tanto, nosotros le deseamos una pronta recuperación a Gretel Valdés. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la actriz Gretel Valdés? ¿Por qué crees que en tan poquitos meses le hayan estado pasando tantas cosas? ¿Crees que con tantas situaciones la actriz le deba de sacar provecho y hasta puede escribir un libro? ¿Qué consejo tú le darías a Gretel Valdés si la tuvieras enfrente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.